Un presunto delincuente abatido, tres de sus cómplices lesionados y una mujer detenida, fue el saldo de un enfrentamiento contra agentes investigadores, que además alarmó a decenas de ciudadanos que quedaron en medio del fuego cruzado en Monterrey. La persecución y balacera se registró la noche de lunes, la cual inició frente a un supermercado ubicado en el cruce de las avenidas Abraham Lincoln y Puerta de Hierro, al poniente de la ciudad. Ahí, los agentes se encontraron con los civiles armados que viajaban en una camioneta Dodge color negra e iniciaron un ataque a balazos, informó una fuente. Los uniformados repelieron la agresión e iniciaron una persecución que culminó dos kilómetros después, en el cruce de camino del Pastizal y Cabezada, en el sector barrio Alameda, en Ciudad Solidaridad, en donde se registró otro enfrentamiento. Como hace años no ocurría, decenas de ciudadanos quedaron en el fuego cruzado entre delincuentes y autoridades estatales. Imágenes proporcionadas a Telediario mostraron el momento en el que un camión urbano quedó en medio de la persecución y balacera. Incluso, algunos usuarios se tiraron en el pasillo para evitar ser blanco de las balas. En otro video se escucharon diversas ráfagas de armas largas que robó la tranquilidad de los vecinos. La autoridad reveló que los hechos derivaron de una averiguación en coordinación con personal de investigación de la Policía de Monterrey y la Policía Ministerial. Del hombre sin vida, solo se informó que no fue identificado, pero vestía pantalón de mezclilla azul y playera color negro. Mientras que de los lesionados se estableció que presentaban impactos de bala en piernas y glúteos, por lo que fueron trasladados al hospital universitario bajo custodia. En el sitio también se reportó la detención de una mujer de 25 a 30 años que fue puesta a disposición de la autoridad. Más tarde se concentraron múltiples unidades de cuerpos de auxilio y de seguridad, incluidos elementos del grupo antisecuestros. Imágenes de Guillermo Baltierra, Telediario, Maite Villasana.